Esa chica, yo estoy enamorado, pero nunca le he hablado por temor. Señor, tengo miedo que ella me rechace, o que diga que ella tiene otro amor. Señor, no se ha dado cuenta que me gustas, no se ha dado cuenta que me me amo, que cuando ganas estoy mirando, me siento despierto, me estoy soñando, porque desde mi vida me he adueñado, que es mi pensamiento, que es mi pensamiento. Señor, de esa chica, yo estoy enamorado, pero nunca le he hablado por temor. Tengo miedo de que ella me rechace, o que diga que ella tiene otro amor. No se ha dado cuenta que me gustas, no se ha dado cuenta que me amo, que cuando ganas estoy mirando, me siento despierto, me estoy soñando, que desde mi vida me he adueñado, que es mi pensamiento, que es mi pensamiento. Ahora que te encuentras tan bien, no te he adueñado, me siento tan cansado de pensar en ti, que es mi pensamiento. No se ha dado cuenta que me gustas, no se ha dado cuenta que me gustas, De esa chica, yo estoy enamorado, pero nunca le he hablado por temor. Tengo miedo de que ella me rechace, o que digas que ella tiene otro amor. No se ha dado cuenta que me gustas, no se ha dado cuenta que me gustas, No se ha dado cuenta que me he adueñado, que cuando ganas estoy mirando, que cuando ganas estoy mirando, que desde mi vida me he adueñado, que es mi pensamiento, que es mi pensamiento, que es mi pensamiento. No se ha dado cuenta que me he adueñado, no se ha dado cuenta que me gustas, No se ha dado cuenta que me he adueñado, que cuando ganas estoy mirando, que me siento, que desde mi vida me he adueñado, que es mi pensamiento. Ahora que te encuentras tan lejos de mí Siendo como un amigo y un cambio en mi piel Me siento tan cansado de pensar en ti ¿Dónde estarás? Me he quedado solo sin tus besos Me he quedado triste, abandonado Mira, yo eres solo lo que tengo Me he quedado solo, estoy llorando Me he pedido al cielo que regreses a mí Quisiera que volvieras muy pronto mi amor Y te olvidaras todo el pasado también Me juro que yo tanto he cambiado por ti Ya he perdido el sol en ayer Me he quedado solo sin tus besos Me he quedado solo triste, abandonado Mira, yo eres todo lo que tengo Me he quedado solo en tu oración Me he pedido al cielo que regreses a mí ¡Sala Magistario! ¡Gracias!